La verdad que ya está más cerca la puesta a punto de volcar toda mi vocación, todo mi cariño, todo mi esfuerzo y todo lo que siento adentro en la construcción de un programa, de un plan para recuperar el Rausen que he dado orgullo. Puede ser candidato o precandidato, cambia el sentimiento que siento de buscar unir a los raucinos, unir a todos los sectores para dejar de discutir y de pelear de política y ponernos a hacer las cosas que hay que hacer. Mi sentimiento, me lo dijo un señor el otro día y se lo he pedido, me dice Iván Ramírez, yo siento que se han detenido las agujas del reloj cuando usted se fue. Ah, metafórico. Mirá que bien, ¿no? Como que el reloj que venía girando, se clavó en las 11 de la mañana y siguió girando. Mirá que bonito lo que me dijo, te lo voy a tomar prestado. Y me parece que es muy simbólico de un montón de cosas, ¿no? Yo me acuerdo que llegaba a un barrio del IPB y lo pavimentábamos en el mismo acto con el gobernador cuando estábamos entregando las llaves y lo anunciaba y en un mes estaba pavimentado. Sacaba unas cuentas el otro día y pavimentamos 180 barrios. O sea, 30 por año porque fui 6 años intendente. O sea, 2,5 barrios por mes. Barrios, no calles. Barrios, barrios completos. Barrios de 15 calles, de 20 calles. Entonces hicimos un proceso de transformación, un proceso de dignidad, le llamo yo, de barrios con luces, de barrios con plazas, de barrios con calles. No tanto, Daniel. Me tocó ser intendente con 33 años en el 2003 con una Argentina que venía con la crisis del 2001, con comedores infantiles, con papel moneda, o sea, no había billetes, era el ticket, el ECOB, había mil papelitos por todos lados. Las finanzas estatales estaban muy quebradas, no había ayuda de nada ni de nadie. Me tocó vivir la vaca reflaca, diríamos, en la primera instancia de mi gobierno y casi en el segundo gobierno vivir un momento de economía mucho mejor.